Las autoridades del Departamento de Arauco investigan el atentado contra el líder social Ismael Jaime Escamargos en el municipio de Saravena, donde sicarios le dispararon en varias ocasiones al vehículo donde se movilizaba. Bueno, este atentado se desarrolló el día sábado en la noche. Totalmente nos llevó la información, se apoyó el caso al lugar de los hechos, se atendió la persona personalmente con este líder, manifestó que iba en su carro, vieron alguna amenaza, se bajaron del vehículo y reaccionaron, hubo intercambio de disparos. Yo pienso que lo importante acá es que esta persona está bien, trabamos la camioneta a la estación esa noche y se atendió al caso. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, en estos momentos se le asignó a un fiscal para que realice la respectiva investigación de estos hechos. Ahorita lo que estamos haciendo es, ya hay una apertura de investigación por esta situación criminal, con nuestro fiscal ya estamos haciendo las órdenes de policía judicial para concluir precisamente, que pues ya viene todo, como muchas cosas que ustedes presentaron, hay muchas cosas que están en proceso de investigación y por reserva judicial no puedo mencionar acá, porque estamos ahorita en proceso de investigación y esclarecer qué es lo que está pasando detrás de estos atentados. El alto oficial manifestó que hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley realizó este atentado contra el líder social Ismael Jaimes. No, ahorita estamos por establecer porque realmente no hay ningún motivo fundado, porque generalmente lo que nosotros hacemos son motivos fundados. Por ejemplo, ahorita con el homicidio de Montserrat, la tengo clara que, porque la misma fuente humana nos aseguró, mucha gente observa, se da cuenta quién los pasa, pues no hablan en fuentes abiertas, pero sí nos mencionan a nosotros qué es lo que pasa cuando pasan estos homicidios acá en Arauca y pues ustedes también son conocedores. Los que somos de acá vivimos, acá queremos Arauca, sabemos lo que está pasando acá. El atentado se registró el pasado viernes. En las horas de la tarde en el barrio San Luis del municipio de Saravena, los escoltas y el protegido salieron ileso de este atentado.